Bienvenido. Mi casa es tu casa. Hablemos de negocios. Tres millones por la cabeza de Guzmán. ¿Aceptas la oferta? Sabrás de mí cuándo el trabajo esté hecho. Ese hombre es nuestra única salida. Maneja. Sácame de aquí. Ahora. Mi nombre es Saray. Javier me ha tenido secuestrada desde que tenía 14 años. Necesito que me ayudes. No se me niego a su interferir. Vas a morir por lo que has hecho. Saray debía estar conmigo en el segundo que la encontraste. También por ti. Quiero a Guzmán muerto por el precio que acordamos. Pero te daré un millón más. Si matas a Saray. ¿Por qué Javier te quiere ver, Mota? ¿La vas a matar? Si esa era mi intención, lo habría hecho ella. ¿Alguna vez has entrenado a alguien a ser como tú? A hacer lo que tú haces. No, y nunca lo voy a hacer. No tengo dónde ir. Tengo familia. Ni amigos. Ni siquiera tengo una identidad. ¡Están muertos! ¡Me escucharon! ¡Muertos! ¡Muertos! Te puedo enseñar si es lo que deseas. ¡Muertos! 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 A pesar de mi miedo, quería seguir exactamente donde estaba, tratada en los brazos de un asesino. Gracias por ver el video.